Apago mi camarita y les comparto la pantalla Antes de eso voy a anotar aquí en el chat La dirección del sitio web Recuerde que es www.canva.com Ahí tienen que entrar Ah, y otra cosa antes de que se me olvide Estuvimos conversando con Diego durante la tarde Y decidimos lo siguiente Ustedes tienen de aquí hasta la próxima semana Que es el día 25 Que es el último día de clases Para entregar las cuatro primeras evaluaciones Ustedes el día de mañana van a recibir Las direcciones para ingresar esa información En los formularios de Google Entonces ustedes van a tener desde mañana Hasta la próxima semana que es el día 25 Para entregar las cuatro primeras evaluaciones ¿Ya? Luego de eso Como el 25 es el último día de clases Ustedes desde ahí van a tener una semana más Para poder entregar el proyecto final Janet, ¿tiene una consulta? Sí, profesor Sí, profesor Mi pregunta es ¿Las cuatro evaluaciones son de la tablet? Sí De la tablet Ah, ya, entonces Eso era Sí, eso mismo Sí, porque varias personas han tenido problemas ¿Cierto? Y la verdad es que Como apurarlos Así que entreguen todos De aquí a mañana Va a ser complicado Así que Se decidió que De aquí hasta que termine el curso Que es el 25 Ese día va a ser como tope máximo Para que entreguen las cuatro evaluaciones Que tiene la tablet Y luego de eso Van a tener una semana Desde que termine el curso Una semana completita Para entregar el proyecto final ¿Ya? Eso chicos Bien Voy anotando aquí las personas que van entrando Veo que entró Evita Por aquí vi que había entrado otra persona Hace un ratito Rocío Y Joaquín Yo profe, entré recién, Jimena Ya, perfecto Y entró don Mauricio Mauricio Ya vamos a cambiar el nombre a Mauricio Porque entra como Lunita Me imagino que Debe ser la hija Así que Le cambiamos el nombre Listo Ya muchachos Entonces como les decía Apago mi cámara Y les comparto la pantalla Ya chicos Entonces como les estaba indicando Tal cual hicimos El día lunes Que entramos a Canva.com Aquí vamos a retomar lo mismo Tenemos que entrar a www.canva.com Una vez que hay entrado A este sitio Wow, ahí están entrando varias personas Al mismo tiempo Ya Tenemos que registrarnos ¿Cierto? Y yo les decía que Bastaba con tener O una cuenta Gmail O una cuenta de Facebook Y para eso Tenemos que dar clic acá Al botón Iniciar sesión Y aquí tengo la opción ¿Cierto? Usar Google Que en este caso Sería tener una cuenta Gmail Usar Facebook O usar el correo ¿Ya? Pero en este caso Si tenemos cualquiera De estas dos cuentas Gmail Facebook Nos saldría mucho más fácil ¿Cierto? Entonces yo les mostré Que bastaba con entrar En Facebook acá Se me va a abrir la ventanita En donde me va a pedir Ingresar En este caso Mi nombre de usuario De Facebook Ya Yo tuve un problema Con el computador Por eso Hoy tengo que estar Ingresando todo manualmente Ahí está ingresando Y Ya pude Iniciar sesión En Canva Ya Esperamos que Esto cargue Bien Y en el fondo Habíamos visto que Dentro de este sitio Que recuerden que es un sitio Que trabaja En base a plantillas Nosotros podíamos trabajar Diferentes Categorías Por llamarlo así ¿Ya? Aquí me está Me está invitando A que Compre una cuenta De De Canva ¿Cierto? Ya Una cosa que no habíamos visto Era esto Déjenme ver El tema de los planes A ver Por aquí hay una parte Que habla de los planes A ver si lo encuentro Negocio Negocio Funciones Educación Membretes No Membresía Pensé que decía Bueno Cuando uno busca algo rápido Nunca lo encuentra A ver Planes y precios ¿Ya? Entonces Hagamos una comparación ¿Ya? Antes de entrar directamente A trabajar con Las marcas Ya Fíjense Los valores Ya Claramente Nosotros estamos trabajando Con una cuenta gratuita ¿Ya? En donde Tiene Tiene limitantes ¿Cierto? ¿Ya? Entonces En el fondo Dentro de las cosas que Yo dispongo Con una cuenta gratuita Solamente dispongo De Hasta 5 gigas De almacenamiento En la nube ¿Ya? Lo que No es tanto Si es que pensamos Que yo voy a estar trabajando De manera constante ¿Ya? Y Tengo Hasta 250 mil Tantillas gratis Que en muchos casos Puede parecer mucho Pero Claramente Si yo pago Va a tener muchas más Más de 100 tipos de diseños Publicaciones Para redes sociales Presentaciones Bueno Ahí están dando En el fondo Todas las características ¿Ya? Luego de eso Tengo la opción de Canva Pro Que es Claramente Una cuenta De pago En donde yo Debería pagar 69 mil 900 pesos Al año ¿Ya? Que Tiene las siguientes características Por ejemplo Aquí tenía 5 gigas De almacenamiento Acá tengo un tera Es decir De 5 paso a 1000 1000 gigas De almacenamiento Tengo asistencia Que no tengo En la cuenta gratuita ¿Cierto? Claramente Tengo un montón De otras plantillas Que no tiene la versión Gratis Etcétera ¿Ya? Y la otra versión Es para trabajar Con equipos Es decir No sé A lo mejor Yo tengo Una pequeña oficina De diseño Y trabajamos 2, 3, 4 personas Y todos queremos Tener una cuenta De Canva Bueno Yo pagaría Esta cuenta ¿Ya? De 92 mil pesos El año Ahora Si yo comparo Lo que es Una cuenta De Canva Esta de 69 mil 900 Versus Membresías De otro tipo ¿Ya? Por ejemplo Comprar una licencia De Photoshop Comprar una licencia De Illustrator Son licencias Carísimas ¿Ya? Bueno Obviamente Todo se va ajustando En el tiempo Pero Photoshop Hubo un momento En que la licencia Solamente podía costar 800 mil pesos ¿Ya? Y estoy hablando De muchos años atrás Entonces claramente Fíjense El pagar 69 mil 900 pesos Al año Sería Menos de 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 pagar 6 mil 990 pesos Mensuales ¿Ya? O sea Casi Me sale como que Si yo estuviera pagando Una cuenta de Netflix Claro Tengo que pagar El año completo ¿Ya? 69 mil 900 Pero de pronto No es algo tan inalcanzable Como que yo diga Mira en realidad Prefiero mantener Solamente la opción gratis Porque No quiero gastar plata ¿Ya? Aquí la verdad es que Es una opción Bastante accesible Para que yo pueda Obviamente Tener Más opciones De lo que es La cuenta gratuita ¿Ya? Entonces ahí se lo dejo Como inquietud No obviamente Yo no soy vendedor De karma Ni mucho menos Pero de pronto Uno se va quedando corto Con Las diferentes opciones Que me puede entregar Un software Y ahí si yo pago Una membresía Puedo acceder A más opciones Ya Entonces El día Del día lunes Estuvimos trabajando Con los logos ¿Cierto? Yo les decía Que en Canva Podemos generar Documentos Pizarras Presentaciones Tipo PowerPoint Videos Entre otras cosas ¿Ya? Entonces nos habíamos quedado En la parte De El logo Entonces aquí Yo le doy un clic Y me lleva A la interfaz Para que yo pueda Trabajar Los logos Recuerden que Esto se trabaja Con Plantillas Estoy esperando aquí Que cargue Para mostrar Inmediatamente Qué es lo que vamos a hacer Ya muchachos Entonces Ahí está Recuerde que A la izquierda Tenemos Un listado De plantillas ¿Ya? De pronto me voy a encontrar Con alguna plantilla Que en la parte superior Me muestre como El ícono De una corona ¿Ya? No No superior Inferior Ya Ahí está Ahí está Entonces se fija Por ejemplo Que esta plantilla Dice PRO Entonces Esa plantilla Yo no la podría Acceder Si es que voy a trabajar Con una cuenta gratuita Evita Levantó la mano Cuénteme Buenas tardes Hola Buenas tardes Por tema de salud De mi marido No me he podido conectar Ajá Y Resulta que Yo entré ahora Tamba Pero Mi hija no registró Con mi correo anteriormente Ahora tengo que cancelar No puedo entrar Tener Prueba gratis Por ende No puedo avanzar Tengo que ingresar Todos los datos Para poder cancelar Último Pero Usted tenía una cuenta gratis ¿Cierto? ¿Sí? No sé cómo la crearon Pero mi hija la creó Ya Entonces Hago una cosa Evita Cree ese otro correo Cree ese un correo Gmail nuevo Y cuando entre a Cama Y le pida Si va a entrar por Gmail Por Google Entrar por Facebook Usted le pone por Google Y ahí agrega su correo nuevo Y ahí la va a dejar entrar A una cuenta gratuita Porque sería en el fondo Otra cuenta Pero tiene que crearse Primero Otro correo Porque si va a trabajar Con el mismo correo anterior Le va a decir que no se puede Sí Eso tiene que ser Evita Tiene que crearse un correo nuevo Ok Ya chicos Bueno Como les decía Todos aquellos Íconos ¿Cierto? Aquellas plantillas Que aparezcan Con este ícono De La La corona Que diga Pro Son porque Obviamente son plantillas Que Yo podría Comprar Eventualmente O Cambiarme a una cuenta De pago Para acceder a esas plantillas ¿Ya? Todas las que tengan Esa coronita En la parte de abajo ¿Ya? Bueno Entonces yo voy a tomar La misma plantilla Que tomé El día lunes Ustedes pueden tomar Cualquier otra ¿Ya? Yo tomé esta Que dice Diseño de interiores Ustedes le dan un clic A la plantilla Y automáticamente Esa plantilla Va a cargar Acá ¿Ya? Entonces Como yo les decía Yo puedo Modificar Porque esa es la idea ¿Cierto? Tomar una plantilla Modificarla De acuerdo A lo que yo necesito Ahora Como les decía también Esa plantilla Es limitada En cuanto a lo que yo pueda hacerlo O sea Yo aquí le puedo cambiar Los colores Cambiar la letra Cambiar el texto Etcétera Pero agregar Como por ejemplo Algún elemento extra En algunos casos No me va a dejar ¿Ya? Entonces Lo que yo hice ese día Fue que Modifiqué los textos Entonces Si yo le doy clic Aquí donde dice Diseño de interiores En la parte superior ¿Ya? Me aparecen inmediatamente Las herramientas De texto Si le doy clic A uno de los recuadros De color En la parte superior Me aparecen Las herramientas De 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 dibujo En este caso ¿Ya? Entonces Lo que yo hice Fue cambiar el texto Y aquí simplemente Bastaba con Darle doble clic Al texto Y así Yo lo puedo modificar De hecho Le había puesto Diseño gráfico Y web ¿Ya? Y ahí yo puedo elegir Si lo quiero En una línea En dos líneas Dando clic a enter ¿Cierto? Exactamente Igual a como sucede Con un documento Word O cualquier otro documento De blog de notas Por ejemplo Etcétera Puedo cambiar El tipo de letra Recuerden que La letra está acá arriba Esta plantilla Viene con esta letra Que se llama Montserrat Classic Pero yo puedo Cambiarla por cualquier Otra de estas Tipografías Cualquier letra Por ejemplo Esta que dice Archivo Black Y ahí me cambió ¿Ya? En este caso Me cambió solamente Para lo que dice Web ¿Ya? En este caso Me cambió solamente Para lo que dice Web ¿Profe? Hola, buenas tardes Hola Sí Mire, quería preguntarle Si uno escoge una plantilla Que tiene Más elementos O sea Por ejemplo Como una especie De dibujos O paisajes Dibujados No lo veo Que hayan de fotografía Aquí También ¿Eso se pueden modificar? ¿O esos son más rígidos? Esos también Se pueden modificar Pero principalmente El tema de los colores Pero principalmente A ver si Si logramos Déjenme cerrar aquí Un poquitito A ver si logro tomar Otra plantilla Para lo que usted me dice Para que lo veamos Si suena un poco Gangoso Recuerden que estoy Refriado Por si acaso Ya A ver Veamos otra plantilla A ver esta que dice Flores Por ejemplo Ya voy a tomar esta Que no es tan Tan compleja A ver Ya Ah Esta tiene una foto Por detrás Ya Fíjense que yo le vi clic Aquí me voy a cerrar un poquito Le vi clic Y me dice arriba Editar la foto Ya veamos si Me permite editar la foto Que es lo que me deja hacer Ah ya Ahí entiendo Ya Claro Entonces aquí por ejemplo Me da la opción De cambiarlo Afrezco que son los filtros Afrezco que son los filtros Disculpe La voy a silenciar un poquito Porque me escucho a mi mismo Ya es como raro Y además que Se escucha con delay Entonces hablo Y a los dos segundos Vuelvo a hablar lo mismo Se siente raro Ya Pero claro Eso depende mucho De la plantilla Muchachos Ya Yo aquí Tomé una plantilla En base a lo que decía La compañera Ya Lo que está atrás Es una foto Ya la plantilla Trae la foto Y bueno Aquí de hecho me dice El estilo de la plantilla Fíjese Ya Obviamente Esto haya sido probablemente La persona que diseñó Estas plantillas Y aquí está Una referencia a esa persona Ya Pero claro Si le doy clic a Evitar la foto Ya Por ejemplo Aquí le puedo quitar el fondo Ya Cosa que en este caso No sería necesario Porque no lo trae Borrador mágico Edición mágica Y esas son opciones de pago Fíjense Inmediatamente Tiene que comprar Ya Entonces Eso No va Vamos acá Cierto Y fíjense En los filtros Ya Puedo aplicar Un filtro Con otro No se nota mucho La verdad Si me acerco un poquito más Quizás sea más notorio Ahí se notó Entonces Yo le voy dando clic A los diferentes filtros Y eso va provocando Que la foto Que va por detrás Cambio Por ejemplo Ahí la foto Quedó mucho más intensa En cuanto al Al colorido La letra Ya En este caso Es otro tipo de letra Se llama Gisteli Ya Entonces Claro A lo mejor Yo podría cambiar También el tipo de letra Ya Por ejemplo Esta que dice Simoneta Y ahí cambia Absolutamente Y aquí tendría Que achicar Un poquito La letra Para que Me quede En una sola línea Lo mismo pasa Con floristería Ya que es Esta otra letra La que se llama Simoneta Justamente Entonces a lo mejor A esta yo le puedo Cambiar La letra Marcelus Ahí cambió Aunque Está un poquito Delgada A ver Quizá esta Montserrat Classic Ahí si se ve mejor Y recuerden Que puedo alinear Aquí en el centro Eso sucede Exactamente igual Como cualquier Otro texto Ya Entonces fíjense Que aquí tomé Esta plantilla Que dice exactamente Lo mismo Pero le cambié El tipo de letra Ya Ahora Veamos que otras cosas Podría hacer Con la fotografía La voy a editar Veamos Si Más abajo Aquí tengo Un efecto De sombra Autofoco Me gustaría ver La posibilidad De cambiar La intensidad En este caso No se nota Mucho tampoco O sea Aquí claramente Hay que ir Jugando con la imagen Ya Por ejemplo Ahí la cambio Y automáticamente Cambia El El color Cierto Como la La calidez De la foto Estaba con un color cálido Ahora queda con un Color Mucho más frío Imagen completa Veamos si acá Lo cambio Por primer plano Puedo hacer Varias cosas Incluso Puedo recortar La foto Fíjense que aquí Si aprieto Recortar Y lo muevo Me va a aparecer La mitad Debería aparecer La mitad Listo De ahí quedo La mitad De la foto A lo mejor Podría girarla Veamos si da la opción De girar La foto Agrega un comentario Gira A ver Para allá Y para allá No da la opción De que yo la pueda girar Solita Déjenme ver Si acá da la opción De girar la foto Enlazar Copiar Crear una capa Alinear a la página No No, no tiene nada Que ver con esto Copiar el estilo Esto sería bloquear Para que no suceda nada Y claro La única opción Que me da para girar Es horizontal O verticalmente Yo le quería girar Hacia arriba Entonces En este caso Quizás más que Recortarla así Y yo la podría recortar De la otra manera Entonces Edito la foto Profesor En la parte Del lado De la imagen Hay dos flechitas Una hacia arriba Y una hacia abajo Dentro de un círculo Con esa Con esa flechita No lo puede mover Tiene que mover el mouse Y ahí se va girando Sí Lo que pasa es que Yo la quiero recortar Ahora de abajo Entonces Si yo tomo el recorte Editar la foto Recortar Lo puedo hacer Es que era un poco Lo que quería lograr antes Dando la vuelta Pero puedo hacer Exactamente lo mismo Y eso lo podría bajar Por ejemplo Que quede ahí Y agrandar Un poquito La fotografía Y ahí tengo Por ejemplo Un cambio ¿Ya? Y así obviamente Yo puedo seguir Haciéndole cambios Tras cambios Y estar jugando Si en el poco Este tema Se trata mucho De jugar Con las Con las plantillas Con los diseños Que haya Y las cosas Que me permita hacer ¿Ya? Por ejemplo Aquí me da la opción De generar Dibujos ¿Cierto? Este es color Eso es para A ver si me permite Generar un marco Estos son videos Ah, pero son los marcos De la foto Yo pensé que me iba a dejar Hacer un rectángulo Líneas y formas Ya Por ejemplo Ahí acabo de insertar Un rectángulo Que no estaba En la En la plantilla original Y lo puedo modificar ¿Ya? Ahí está El grosor está bien Le puedo cambiar el color Y en este caso Quizás Puedo tomar Una muestra de color ¿Cierto? A ver si me permite Acá Tomar la Muestra de color Bueno Esto pasa cuando uno Está acostumbrado A trabajar con otras Herramientas ¿Ya? Yo podría Con otra herramienta Tomar aquí El colorcito Celeste Por ejemplo Ahí se parece bastante ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Escuché ahí a alguien Que estaba preguntando Vamos a tener que tomar Un curso de gráfica Para hacer todo esto Bueno Claramente Si Si vamos a trabajar En esta área Sería ideal Tener ciertos conocimientos De De gráfica Exactamente ¿Ya? Por eso yo creo que Esta es como La herramienta Más simple En el fondo Para trabajar Ciertos diseños ¿Cierto? Porque en el fondo Aquí no hay que diseñar Hay que tomar una plantilla Y modificarla ¿Ya? Pero por supuesto que A una persona Que nunca estudió diseño Sería bien difícil Decirle Ya Tome esta herramienta Y diseñe algo Desde cero Porque claramente No tiene el conocimiento ¿Ya? Pero en este caso Yo puedo tomar esta plantilla Y la puedo modificar ¿Ya? Así como lo acabo de hacer ¿Ya? Entonces Yo hice la modificación Aquí Del tipo de letra Corté la foto Acá abajo Para que Floristería No me quedara Como en el aire Le agregué Este rectángulo ¿Ya? Le podría haber cambiado El color Etcétera Y esto ya lo quiero exportar Ya lo quiero terminar ¿Ya? Entonces hagamos de cuenta Que este logo Yo lo quiero poner En mi página web Lo quiero colocar En Facebook O en cualquier Otra publicación Yo lo que voy a hacer aquí Es tomar todos estos elementos Y los voy a agrupar De tal modo que Yo pueda agrandar Lo que más se pueda En la imagen ¿Ya? Porque como estoy trabajando Con una cuenta gratuita Tengo limitantes Y en este caso Yo no puedo agrandar La imagen Fíjense que De fondo Tengo un recuadro blanco Pero ese recuadro blanco No lo puedo hacer crecer Con una cuenta gratis ¿Ya? Eso ya es parte De una cuenta de pago Entonces Ahí Agrandé El logo La marca Lo que más pude Entonces Acá arribita A la derecha Cuando termine Hay un botón Que dice Compartir ¿Ya? Y Bueno Aquí Dentro de otras cosas Por ejemplo Si ustedes tienen Cuenta de Canva Ustedes me podrían dar Sus nombres Y yo les puedo Compartir esta marca Y ustedes la verían Dentro de la cuenta ¿Ya? Pero Lo que yo quiero Es descargarla Entonces Si yo bajo un poquito más Aquí está La opción de descargar ¿Ya? Y fíjense que Para descargar Yo tengo Estas opciones Aquí dice Tipos de archivo La sugerencia Es que sea PNG ¿Ya? Pero Están las típicas opciones De JPG PDF Estándaro para impresión ¿Ya? En este caso Si yo la quiero imprimir Esta sería la mejor opción Si mi imagen Tuviera algún tipo De animación Tendría que guardarlo Como video O como GIF ¿Ya? Para que esa animación No se pierda Ahora La pregunta típica es ¿Y en qué me conviene más? Exportarla como JPG O como PNG ¿Ya? Yo aquí tengo que tener en cuenta Lo siguiente Y esto tiene que ver con Un tema Un poco más técnico ¿Ya? Pero por ejemplo Si Hagamos de cuenta Que esta foto O esta marca Yo la quiero exportar Y la quiero exportar Sin fondo ¿Ya? Hagamos de cuenta Que yo guardé una foto Y No quiero el fondo Aquí me va a aparecer Porque es el fondo blanco Típico ¿Ya? Pero si yo quiero Colocar esta imagen Sobre un fondo negro O un fondo rojo Y no quiero que me aparezca Como el recuadro blanco Típico Yo lo guardo Como PNG ¿Ya? Para eso Me sirve El PNG Y de hecho En muchos software Claramente más profesionales ¿Ya? El PNG Tiene la opción De la transparencia De hecho Aquí me da Aquí me da la opción Fíjense Dice Fondo transparente Pero me aparece El icono De la corona Es decir Para que yo pueda Acceder a esta opción De que el fondo Vaya transparente Tengo que tener Una cuenta de pago ¿Ya? Ya Pero en el fondo Si yo tuviera Esa cuenta de pago Y quiero que Este fondo Vaya transparente Porque lo quiero pegar Sobre un fondo amarillo O lo que sea Tiene que ser PNG ¿Ya? Si es JPG La verdad es que Por mucho Que yo quiera Que vaya con fondo transparente No va a pasar Siempre va a ir Con el fondo blanco De fondo ¿Ya? Ahora Aquí En cualquiera De las dos opciones JPG PNG O cualquiera de las otras Yo máximo Puedo llevarme la imagen En esta medida A 500 por 500 píxeles ¿Ya? Con una cuenta de pago Yo podría Dejarla más pequeña O mucho más grande Normalmente mucho más grande Porque en 500 por 500 Igual es relativamente pequeño ¿Ya? Eso Bueno Una vez que Ya tengas Las características De mi imagen lista Le doy clic a descargar ¿Ya? Ahí me está diciendo Cuánto se demora en descargar Ahí me la descargo ¿Ya? En un ratito más La voy a ir a ver De hecho la voy a buscar acá Tengo un montón de cosas A instalar acá Pero ahí está La foto que me mandó ¿Ya? Y de hecho es bien livianita Entonces si le doy doble clic Ahí está ¿Se fijan? Que fue con el fondo blanco Y todo el tema O sea Si yo lo hubiese Mandado con fondo transparente Aquí se verían Como unos cuadritos ¿Ya? Y esa foto Yo la podría pegar Sobre un fondo Y no se vería Este fondo blanco Que ustedes ven acá Pero claramente Para eso Necesito una cuenta De pago ¿Ya? Ahí está entonces La Rápidamente Lo que hicimos El día lunes ¿Ya muchachos? Entonces Ahora Usted va a hacer Lo siguiente Todos La clase anterior Estuvimos trabajando Con El ejemplo O el caso Más que el ejemplo De Voy a encender Mi camarita ¿Ya? De Portal del Sur ¿Cierto? Otras personas Les tocó El ejemplo De Pomaire Y a otras personas Les tocó El caso De La consultora ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer Chicos Es que Bueno Cada quien Sabía Qué Caso Le tocó ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a hacer Muchachos Es Entrar a Canva Ahora Van a buscar una plantilla Que Ojalá Se asemeje Lo más posible Al caso Que le tocó Por ejemplo Entrar Buscar una plantilla ¿Cierto? Para modificarla De tal modo Que yo pueda ocupar Esa plantilla Como el logo De Portal del Sur O que pueda modificar Esa plantilla Como el logo De Pomaire O como el logo De Global Consultoría Y Capacitación ¿Ya? Entonces lo que usted va a hacer Es trabajar Tres diseños ¿Ya? Va a elegir Tres plantillas diferentes ¿Ya? Ojalá Bien diferente Una de la otra Para que Pueda mostrar Lo que yo mostré Al principio Cuando yo mostré El manual corporativo En donde se mostraron Varias opciones De diseño De diseño Perdón Varias propuestas Aquí la idea Es que usted pueda presentar Tres propuestas De cada logo ¿Ya? Recuerden Es de su caso Si usted le tocó Pomaire Tres logos diferentes De Pomaire Si le tocó Portal del Sur Tres logos diferentes De Portal del Sur Y lo mismo Con la consultora ¿Ya? Yo me mantengo en línea Muchachos Estoy tratando de hablar No tanto y no tan fuerte Porque estoy bien resfriado ¿Ya? Pero me mantengo en línea Por si alguien Tiene alguna duda O de pronto necesita Que Lo acompañe un poquito En este tema Del Canva Usted me avisa Simplemente Y lo podemos revisar O por último Usted puede compartir La pantalla Y lo puedo guiar ¿Ya? Cualquier duda Me van comentando Chicos Ya muchachos Déjenme ir a buscar La carpetita Acá la tengo Ya Ahí está Sí Justamente Entonces Y ahora sí Les comparto La pantalla Ya muchachos Empecemos Con la primera carpeta Y entonces Esta es La propuesta De Perdón No alcancé a ver De Yo Cecilia Sí Cecilia Ya primero que todo Cecilia Díganos El por qué De esta Esta propuesta Por qué esos colores Porque quería Porque quería La verdad es que Los colores Hubo un tema Quería ver si podía Cambiar los colores Y lo pude hacer Ah ok Quería que fuera Algo simple No tanta cosa Como era una consultora No era una tienda Y no era algo así Quise que fuera Como más simple Los colores Porque más tranquilo Más relajadito Eso Ya Pero la verdad es que Como le digo El tema de los colores Fue porque quise ver Si yo podía Cambiar los colores Y en eso estaba Ya Ahora ¿Por qué esas como Tres manchitas Que están arriba? ¿Tiene alguna razón De ser? No Porque fue la planilla Más fácil que encontré Ya No tiene Ni una razón de ser Ok Ya Entonces ¿Qué opinan Los compañeros De la propuesta De Cecilia? ¿Qué nos pueden decir? A ver Ahora no me gusta Parece acuarela Parece como de jardín Si Tiene una Estética Así como De De acuarela De galería de arte Si 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 no dijera consultora Es como que Claro Me imagino así como Algo de galería de arte O algo similar Si Si Pero tú tienes que pensar Que tu mente Está más expandida Que la mía Porque tú Trabajas en diseño Esa La mía No Está acotada Claro Claro No sé Si estamos claros Ya ¿Alguien que quiera opinar? Candida Veo que tiene su micrófono abierto A lo mejor quiera opinar Acerca del trabajo De Cecilia Ay no lo tenía Pero No Estaba pensando Cuando decían Que Que se parecía Algo de arte Puede ser una consultora De arte Cambiar el nombre No sé Gracias Yo igual la entiendo Porque No nos manejamos Igual fue como Improvisto y todo Pero Es aprender Yo creo De repente No sé Consultoras Abarco un poquito El tema De no sé De libros De mundo Que apareció por ahí Como enfocar Un poco Al nombre Algo Acá La verdad Es que yo no veo Nada de capacitación Lamentablemente Ya Perfecto Gracias Candia ¿Alguien más Que quiera opinar En relación A la propuesta De Cecilia? ¿No? Ok Ya Entonces Voy a salir de acá Esa era la propuesta De Cecilia Que obviamente Le tocó La El caso De la consultora Ya Vamos a Seguir con Claudia Acá está La propuesta De Claudia Primero Claudia Defienda Defienda Su propuesta Está Claudia Presenta ¿No? Sí Aquí estoy Que me da risa Que Bueno No alcancé A jugar Mucho Con los colores Y está Como un poquito Fome No tiene Mucho contraste En realidad Pero Bueno Yo quise destacar Un poco O tratar De mandar Un mensaje Un poco En general Lo que Para mí Significa Pomaire O sea No solamente Los Digamos La La artesanía Sino que también Un poco La naturaleza El Tener El Vivir Digamos Un día Sano Comer Comía rica Hecha Como hecha En casa Así como Como platos Típicos Entonces Esa fue Mi idea De transmitir No se transmite Todo Pero Con esas dos Hojitas Que no dicen Mucho Pero Esa Esa era La idea Pero Si Me falta Harto 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 Por mejorar Ya Perfecto Claudia Ya Y que nos Opinan Los compañeros A ver Que nos Pueden Decir Los demás Joaquín Joaquín Vi que había levantado La manito No sé si Se arrepintió No, no Me escucha bien ¿O no? Ahí lo escuchamos Ah, ya Súper No, a mí me gustó El logotipo Lo que sí Le podría cambiar Quizás Sería ponerle Como más Un color Más oscuro Como a la letra Un café Ya siguiendo Así como La misma tonalidad De café Poderle así Como café oscuro Al 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 nombre Como para que Resalte un poco Más de lo demás Pero nada más Que eso Ya, perfecto Gracias Joaquín Ya, alguien más Que quiera opinar En relación a La propuesta De Claudia Yo Ya A mí me gustó Me gustó Fíjate Porque encuentro Como que los colores Son naturales Como que tiene que ver Un poco con la temática Ya Y me parece sobrio Entonces Creo que como que Tiene los colores Como asociados A la naturaleza Y que da como Le pone como un énfasis A eso Así que A mí me gustó harto Es simple Pero es súper bonita Me gustó Ya, perfecto Muchas gracias Gracias Ya, vamos a avanzar Al siguiente diseño Porque obviamente Fueron varias personas Para que alcanzamos A revisarlos todos Ya Luego tenemos Las propuestas De Christopher Y Christopher Hizo Las tres propuestas Ya Por una parte Está esta Tenemos GC Cierto De global Consultoría Ya Tiene una imagen De fondo Cierto Que es Una persona Que está frente A un computador Esa sería La primera propuesta Tenemos esta Segunda propuesta Ya dice Consultora global Cierto Ahí un círculo Me imagino Que la idea Era que representara De alguna manera El mundo Lo globalizado Capacitación Y desarrollo Y tenemos La tercera propuesta Consultora global Capacitación Y desarrollo Cierto Que No sé Por alguna razón Me recuerda Una película De Tom Cruise No sé Cómo se llama Cocktail Me acordé Solamente por este Halo de luz Así como Típico Lechero de neón De un bar Ya tenemos Esas tres opciones A ver Por ahí Alguien nos escribió En el chat Club de la comedia Claro También Tiene ese Ese aire Ya A ver Una cosa muchachos Que Bueno No habíamos tocado Y que Obviamente Ahora sería Bueno Sí Sí La última Tenía una imagen Que eran Unas copas Si era como De bar Y me llamó La atención Porque eran Los colores Luminosos Y todo Y por ese lado Me fui Ahí le cambié La imagen Más que nada Ok Claro Ya Muchachos Tengan cuidado Con Confundir De pronto Cuando uno hace Una marca Versus Los diseños Que a veces Uno hace En relación A un Folleto Un No sé Un afiche Ya Si ustedes Empiezan a Revisar bien Las Imágenes Corporativas Famosas Nunca llevan Foto Ya No confundir Una fotografía Con un dibujo Ya Sodimac Nike Puma Y todas esas Imágenes Corporativas Tienen un dibujo No tienen Una foto Ya Y esto Normalmente suele pasar Porque obviamente Hay un desconocimiento Pero aquí Claro Esto estaría Súper bien Si es que fuera La entrada A un sitio web ¿Cierto? Si fuera Una publicación Para Facebook Etcétera Pero si Si es solamente La marca Y No debería Llevar esta foto De fondo ¿Ya? Debería ser GC Quizás Estas líneas ¿Cierto? Abajo Consultora Capacitación Y desarrollo Estaría perfecto Pero esa imagen Pero esa imagen No la debería Llevar ¿Ya? A veces Muchas personas Dicen Le coloco Una foto Para que Represente Lo que Lo que Hace ¿Ya? Si se fijan De pronto Cuando es necesario Por ejemplo Vimos la imagen De De Paul Paico ¿Se acuerdan? Este señor Así Musculoso Este obrero Que estaba levantando Algo Era un dibujo Y luego Tomaron Ese mismo concepto Y lo simplificaron Y era una silueta ¿Cierto? De que le llegaba Como la luz por detrás Y obviamente Eso marcaba bien La silueta De esta persona Pero era un dibujo ¿Ya? Lo mismo pasa Con la última opción ¿Ya? Que claro Aquí tenemos Este como Aro de luz ¿Cierto? Pero aquí La foto también ¿Ya? Esta foto ahí Del señor Que está con un computador También O sea A lo mejor Eso mismo Pero llevado A una silueta Un dibujo ¿Ya? Pero no la fotografía ¿Ya? Así que para que tengan Ojo con eso Muchachos Sobre todo Aquellas personas Que estén pensando En emprender De pronto Que eviten Cometer Estos Estos pequeños errores De agregar una foto A la marca O sea Está súper bien Si vamos a Tomar nuestra marca Y le vamos a hacer Algún tipo de folletería Y cosas por el estilo Ahí sí Pero si solamente La marca Eviten el tema De las fotos Muchachos ¿Ya? Ya entonces Pregunta Pregunta Estos logotipos Que hizo La persona ¿Los compró? Eso ¿Los compró? No, no creo No, él debe haber tomado Alguna plantilla Que llevaba una foto O en su defecto Le agregó la foto A la plantilla Pero Traté de hacer eso Pero no No lo pude hacer Siempre me salía Pro Pro Tanto Si no lo puede Ya A lo mejor Claro Usted no encontró No encontró La plantilla Que no tuviera La versión De 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 pago Digamos ¿Ya? Pero bueno Preguntemosle a Christopher Christopher ¿Está por ahí Christopher? Sí, profe Ya la Esa que está mostrando Era Solamente Los El dibujo En realidad Ajá Lo de abajo Lo agregué yo Con el Con ese marco Y la imagen Igual la agregue Buscando algo relacionado Claro Yo me imaginé Que era 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 una foto agregada Sí Sí, porque en este caso No Bueno Yo le he echado Harta vuelta Al tema del Canva No recuerdo haber visto Esa foto Por eso me Me quedó como En la retina Que debería haberla Agregado usted ¿Ya? Así que ahí está la respuesta Por Mario Pero estaba ahí en Canva Estaba ahí en Canva A la foto ya estaba en Canva De nada Sí Ah, ya, ya Ah, ya, perfecto Ya Qué bueno No, qué bueno Está bien hecho Qué bueno Así es Ya, don Mario Entonces Y Christopher Gracias por su comentario Ya, entonces Ahí están las propuestas De Christopher Vámonos a Denise Denise Hizo Cuatro propuestas Ya Por acá ¿Cierto? Global consultores ¿Ya? Ahí Lo que hizo fue Así como En algún momento Mostramos la imagen Corporativa Edimaco Ella ocupó La G y la C ¿Cierto? De global consultores Ahí estaría la primera propuesta Segunda propuesta ¿Cierto? Nuevamente Manteniendo el concepto GC Global consultores Me parece interesante Esta Esta segunda propuesta Este tema De El global consultores Dejarlo Como en una sola línea En el centro De manera Invertida ¿Ya? Creo que El recurso Está Está bueno Quizás Se debería Pulir un poquito más Pero creo que El recurso en sí Que utilizó Está como Como bien ¿Ya? Bien creativo En ese aspecto Global consultores Aquí El típico Como No sé Da la sensación Como que fuera un eclipse ¿Ya? Pero se entiende Que es el mundo Que está por detrás Y tenemos Este otro ¿Ya? Entonces Denise ¿Está por ahí Denise ¿Cierto? Sí Estoy aquí Ya Denise Entonces Coméntenos Rápidamente O defienda Sus propuestas No mira Bien corto En el fondo Mira Yo creo que las cuatro Tienen algo Como súper similar Que en el fondo Es como un concepto Más sobrio Más sobrio Bien simple Y como de fácil lectura Creo que el segundo Que dices tú Que está con la frase invertida Ese incluso tiene una letra Más clara Que el resto De las que encontré Entonces como más fácil También más legible El tipo de letra Que se utilizó Igual los colores Son como más sobrios Y lo hice un poco pensando En lo que a mí Me llama la atención Cuando yo busco algo Entonces Yo generalmente Como que no me gustan mucho Las cosas como muy colorinches Muy llamativas Como que Trato en el fondo De ser más simple Y como de usar tonalidades Más pareja Entonces En ese sentido Traté de buscar algo así Dije ya Si tuviera que hacer algo Me dieran 10 minutos Para crear una imagen Creo que agarraría Estas cuatro Y escogería entre las cuatro No sé Algo así Pero eso fue lo que Fueron como 10 minutos En todo caso Claro Y no le quise hacer Como poner mucho texto Ni mucha explicación Porque igual me fijé Como en otras marcas Que precisamente Ocupan las letras Como símbolo Y ponen como Lo que significa Y punto Ni siquiera ponen De qué se trata el servicio Entonces Me enfoqué en eso Básicamente Así que traté De hacerlo lo mejor posible Sí Sí Me parecen interesantes Me gusta mucho La segunda propuesta Y haría una fusión De la primera y la tercera Perdón La primera y la cuarta La tercera Este concepto Ya me encuentro Que está un poquito Manoseado ¿Ya? Sí Pero De la segunda ¿Cierto? Haría como una fusión Entre la segunda Y la cuarta ¿Cierto? Quizás La letra de la cuarta Me cuesta un poquito Leerla El global consultor Sí Hay un tema De letra ¿Ya? Pero Por ejemplo La 1 también me parece bien Quizá en ese aspecto Le daría un poquito más De protagonismo al GC Un poquito más grande Quizá En relación al resto Pero No Me parecen Súper bien Sus propuestas Bien ¿Qué opinan los demás? A ver ¿Qué opina? A ver Preguntémosle A ver A quién le preguntamos A Evita Evita está por ahí Evita Se nos quedó dormida Evita ¿No? Ya Bueno ¿Quién quiere Opilar Acerca de las propuestas De Eh Denisse ¿Qué nos pueden decir? Evita Ahí apareció ¿Yo puedo? ¿Puedo yo? Ah no Ya Eh No Eh Solamente quería decir Que estoy de acuerdo Porque en realidad Están muy bonitas Las propuestas Me encantó Esa la del La del La segunda La del De las palabras Que están así como Esa La encontré súper Porque se lee Eh A pesar de que las letras Están como Tendría que uno Como Ladear un poco la cabeza Pero En realidad Se lee Se lee bien El Global Consultores Me Me gustó harto Encontré chora La idea Me gustó Sí Estuvo muy buena esa idea Sí Evita Ahora sí Evita ¿Está por ahí? Sí Que tengo un problema A mí me gustó Si no me equivoco Era la última ¿Esa? Sí La verdad que Me gustó Solamente Por la letra No más Ya Claro que Como es muy Muy pequeña Es como que O el El formato de la letra Confunde Porque si hubiese Cambiado el tipo De letra Ya Me gustó En el medio Eh Eh Me gustó bastante Yo creo que ahí Llamó más Perfecto Evita Mucha ¿Es como un dorado? ¿Es como un dorado? Eh En realidad No Es como Como un café Como un café Pero la verdad Hasta Este color Es bonito Y resalta O sea Llama la atención Solamente Cambia el tipo De letra El tipo De letra Claro Me gustó Perfecto Evita Muchas gracias Ya Entonces Vamos a ir Por la siguiente Persona En este caso De Gonzalo Gonzalo mandó Dos propuestas ¿Cierto? Claramente Le tocó El caso De Pomaire Ya Él simplemente Puso Greda Quizás Le he puesto Pomaire Ya Pero ahí está La primera propuesta Y la segunda Ya Ahí puso Pomaire Ya Don Gonzalo ¿Está por ahí? Aquí estoy Profesor Ya Don Gonzalo La verdad Que mi idea Era Como te dije En el principio Buscar tres Plantillas O tipos O logos Y no es En una O un resumen Yo iba para allá Mi idea Era buscar tres Y a lo mejor Es a combinarla Claramente Buscando un dibujo Que representara Lo que es Pomaire Una casa antigua Figuras de Grea Comidas típicas Y la verdad Que no encontré Más Pero Como resumen Yo diría Que ciertamente Me faltó Que adornarla Un poco Pero si yo Combinara Estos dos Dejaría La casa En una posición Diferente Un poco En diagonal O más arriba O más abajo O detrás Por detrás O por delante De la Grea Y ahí Lo podría combinar Pero Eso fue Era mi idea Ya Perfecto Ahora Por supuesto Si comparamos Las dos Propuestas La que está Mejor lograda Creo yo Es la primera Sin duda Obviamente Cambiando el nombre Pero Representa mucho más Lo que es Pomaire Que la otra Por los colores Por obviamente Estas vasijas Los maceteros Y todo el tema Ahora Bueno Yo que estuve presente En este proyecto Cierto En el tema De la imagen Corporativa Como usted decía Pomaire No es solamente Greda Sino que también Gastronomía Cierto Turismo Guardando ciertas Proporciones También Digamos que uno Va a Pomaire Y wow Que hay turismo Pero Pero también Debería tenerlo Entonces claro Quizás Una imagen Corporativa De Pomaire Debería representar Un poquito Esas tres áreas Y no solamente Quedarse con el tema De lo artesano Cierto De la artesanía De En Greda Pero claramente De las dos propuestas Esta sería La La elegida Ya Por lo menos Por mí Ya Ahora Imagino que muchos Opinarán similar ¿Qué nos puede decir Por ejemplo Don Christopher ¿Me escucha Christopher? Sí Pero Claro Se agrega Le faltó Asociarlo Cierto A Pomaire Pero está Está Bastante Simple A comparación De los míos Pero están Tan sobrios Ya Perfecto Sobrios Están Tan buenos Como que dan Con el significado Detrás La imagen Así es Se entiende Que es de artesanía Así es Pues Ya Y gracias Christopher ¿Alguien más que quiera opinar En relación a A estas dos propuestas De Gonzalo? ¿No? ¿Nadie más? Ok Vamos a pasar entonces A las siguientes propuestas Nos quedan Tres propuestas más Aquí está la propuesta De Joaquín Una sola propuesta Logró Hacer Joaquín Por un tema de tiempo Me imagino Ahí está Ya Joaquín Está por ahí ¿Cierto? Sí, profe Aquí estoy Ya, entonces Defienda su propuesta Joaquín Sí, o sea Igual obviamente Uno cuando hace esto Como que Igual se pregunta Artas cosas Yo me pregunté Primero que todo Si es que ponía Capacitación y desarrollo Si es que ponía Consultoría Si es que ponía CID solamente Y sigo con esa misma duda Yo Me hubiese quedado Con Global CID Solamente No consultores Y bueno Obviamente por el nombre Quise poner algo del mundo Y los colores Igual también Un poco relacionados A algo ya más Más minimalista Se puede decir Y el fondo blanco Bueno, más que nada Para que se entendiera bien El concepto Y eso Igual obviamente No tuve mucho tiempo Pero es como Lo mejor que pude hacer Digamos En los minutitos Que tuve En los diez minutos Ya, perfecto Joaquín Bueno Bueno, en realidad La empresa se llama Global Y es Capacitación y desarrollo Ya, ese es como El eslogan Global Capacitación y desarrollo Ya, pero Pero está bien En el fondo Ya ¿Qué nos pueden opinar Los compañeros Acerca de La La propuesta De Joaquín A ver ¿Qué opina? Por ahí está Jimena Jimena No la hemos escuchado El día de hoy O por lo menos Muy poquito Jimena ¿Está por ahí o no? Sí, profesor Hola Hola ¿Qué opina usted? Sí ¿Qué opina de la propuesta De Joaquín? La encuentro Sencilla La encuentro Precisa La encuentro Que A veces cuando dicen Que menos es más Los colores Los encuentro Bien, digamos Se ve Se ve Simple Pero se Se expresa Ya, se entiende En el fondo Se entiende, claro Ya, perfecto Bueno Muchas gracias ¿Alguien más Que quiera opinar Acerca de esta propuesta Antes de pasar A la siguiente? ¿Qué opina? Ya, muchas gracias Gracias Joaquín Pasamos entonces A la propuesta De Leidy Leidy hizo Dos propuestas Vamos a ver La primera Ya, ahí está La primera Portal del Sur ¿Cierto? Centro de eventos Ya, ella justamente Tomó una de las propuestas Una de las plantillas Que justamente Yo estuve tocando En algún momento Cuando retoqué La imagen De la flor de fondo Esa sería La primera propuesta Y la segunda Totalmente diferente A la anterior Se agradece Eso Leidy ¿Cierto? Porque fueron dos propuestas Absolutamente diferentes Una de la otra Ya Leidy Entonces Ahora Es su turno De defender Estas dos propuestas ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? ¿Por qué esas plantillas? ¿Sabes? Bueno Yo elegí estas plantillas Porque me llamó la atención El diseño de la imagen ¿Cierto? Las letras Bueno En alguna En esta por ejemplo Puede cambiar la letra Ajá Y en la segunda imagen También A diferencia Obviamente En esta ¿Cierto? Ya Modifico solamente Las letras Perfecto Y la imagen Obviamente Porque me llama La atención El tema De los colores Ok Ahora ¿Por qué Estas como flores Rosas Que están arriba ¿Qué Que le evoca eso a usted? No Es que por eso le decía Solamente En esta Cambié las letras Porque quizás hubiese elegido Otro tipo de imagen Pero como la Como esta Esta página Es tan completa O sea Era como lo que decían Los compañeros Uno puede ir jugando Con letras Imágenes Pero Por ejemplo Ahora En este momento Había creado otra Ya Pero Canva Es muy extenso O sea Podemos elegir Entre imágenes Letras Diseño Colores Pero por tiempo Solamente Como que modifiqué Las letras Claro Obviamente Fue poquito el tiempo Ya Perfecto Ahora Yo Me parecen bien Las dos Ahora Si Si recordamos Bien el caso ¿Cierto? Lo que quería En este caso Los hijos Del dueño Era que Tratar de Desmarcarse Un poquito De La parrillada Bailable Y creo que Esta Esta propuesta Tiene mucho que ver Con eso A pesar de que Aquí no dice Cierto Parrillada Ni mucho menos El hecho de tener Cierto Estos Cubiertos Estos servicios El El tenedor Y la cuchara Como que Representa un poco eso Así como Ven a comer Ya En ese aspecto Creo que está Mucho mejor lograda La primera Ya Que más Portal del sur Ahora quizás Bueno Y eso tiene que ver Con la plantilla Y entiendo El tema del tiempo Quizás haber Hecho algo similar A esto Cierto Pero que hubiese sido Como Un portal Cierto Así como cuando Hay una persona Que está de cumpleaños Y hacen como un arco De puros globos En este caso Que fuera quizás Como un arco De esta misma flor Incluso Cierto Haberla copiado De un lado Para el otro Yo creo que Habría sido Una buena propuesta Pero esta Claramente En mi caso En la que Se lleva El premio La otra La encuentro Muy ligada A lo que sería Restaurante Cierto Que era lo que Esta gente No quería Seguir siendo En el fondo ¿Ya? Bien ¿Quién quiere opinar Acerca de la propuesta De Lady Don Gonzalo ¿Qué opina usted De la propuesta De Lady? ¿Está de acuerdo Conmigo O usted se queda Con la otra propuesta? Estoy de acuerdo Con usted Profesor Y además Me viene a la memoria O es muy sencillo Pensar en Portal de Viento Llevar A su dama A su pareja A su polola A su novia Y cuando hay flores Por medio La cosa es diferente Llama la atención Llama la atención ¿Verdad? Claro Así como antes Estaba Dígaselo con Village Ahora dígaselo con Flores Bueno La marca La marca de ropa interior Flores Tiene como un eslogan Similar Algo así Algo que Bueno Por si no sabían La marca de ropa interior Flores Es porque El dueño Es de apellido Flores Por si acaso Que lo Lo dio vuelta Y lo llevó A otro A otro contexto Pero por si acaso El dueño De esa empresa Es de apellido Flores Por eso se llama así Ya Gracias Lady Gracias Gonzalo Y creo que nos queda Solamente las propuestas De Mario Sí Ah no La de Rocío Perdón Ya Mario Las exportó En PDF Veamos que Sucede con El PDF Ahí está cargando Ya Ahí tenemos La primera propuesta De Mario Portal del Sur Comida Gourmet Y ahí tenemos La primera propuesta ¿Cierto? Me evoca mucho A Un centro de evento Efectivamente Ya por los colores ¿Cierto? Esta cosa Como Chispeante No sé Cómo Llamarlo Pero me evoca Eso a mí Esta propuesta Pero sí Le sacaría El comida Gourmet Ya nuevamente Ahí caemos En el tema De Que ellos Quieren Desmarcarse De ser el típico Restaurante Picada Etcétera Aunque aquí Claramente Es una marca Que Es mucho más Sofisticada Ya se ve Una marca más Sofisticada Más elegante Etcétera Pero quizás Le habría puesto Abajito Centro de evento No tanto Como comida Gourmet Ya me parece Muy interesante Esta primera propuesta Veamos la segunda Ya Portal del Sur La mejor comida Gourmet Ya Bien Aquí Yo creo que hay que Tener cuidado Mario Ya Porque Claro Yo leo Portal del Sur Porque yo sé Que tiene que decir Portal del Sur Ya Pero de pronto La gente que no lo sepa Va a leer Portal del La comida mejor O sea La mejor comida Gourmet Sur Ya ¿Por qué? Porque La frase La mejor comida A pesar de que Está en una letra Más pequeña Aún Me tiende A A competir Un poquito Con el resto Del texto Ya Entonces Aquí tendría Cuidado O dejo Portal del Sur Y abajo La mejor comida Gourmet O si quiero Hacer esto Ocupar Este recurso De dejar En el centro La otra frase Que sea Más pequeñita Para que no Compita con el resto Quizás Dejarla así Como la otra Como el resto Del texto Que está Totalmente Minúscula Aquí también Dejarlo Totalmente Minúscula Para que La competencia No sea Tan grande En ese aspecto Según mi juicio Creo que La primera Sería La mejor propuesta De las dos ¿Ya? Eso Ya don Mario Cuéntenos entonces Lo que pasa Es que Tomé comida Gourmet Si quiero salir De una parrillada O de una picada Que era La propuesta Que tenían antes Un restaurante De picada Se vende Perní Se vende Papas Rellenas Todas las cosas Entonces la persona Quiere una mejor Llegar a una etapa Mejor Y esa mejor Para llegar A otra gente La gente No va a tomar Como picada Por eso el bus Se comía Gourmet Me acuerdo Que la persona Va ahí A un lugar Que es Otra preparación De comida Por eso le puse Ese nombre Ya perfecto No si se entiende Ya Bueno ¿Qué opinan los demás Acerca de la propuesta De Mario? Gabriela ¿Está por ahí Gabriela? Gabriela Hoy día no la hemos Escuchado Gabriela ¿Está presente Gabriela? ¿O anda por ahí En otro lugar? Gabriela No Parece que Gabriela No está Rocío Hola Rocío Hola Hola Rocío ¿Usted ¿Qué nos puede opinar Acerca de la propuesta De Mario? Bueno Me gusta la que está Más presente Que la anterior La verdad Porque a mí también Me pasa Que me mezclo En las letras Cuando hay una letra Cruzada A veces también me pasa Así que Me quedo más con esta Porque como es Una comida culmé Yo lo asocio Como algo elegante Tiene como ese toque Así que Al menos yo Lo personal Me gusta más Ya Perfecto Gracias Rocío Ya ¿Alguien más Que quiera opinar Acerca de las propuestas De Mario? No Ya Gracias Mario Gracias Rocío Y Falta justamente La La o las Parece que era la propuesta De Rocío Ya Aquí está la propuesta De Rocío De dos ¿Mando dos? Sí Mandé dos Y la tercera La terminé Pero no la he mandado Ya A ver A lo mejor Porque ahí me llegó Un correo Pero Ah está El de Claude Ah ya ya Entonces claro Porque como justo estoy Compartiendo la pantalla Aquí está No la había visto Ya Estaba compartiendo la pantalla Mientras tanto Entonces no se veía Ya Pero No hay problema Vamos a compartir las dos Al mismo tiempo Ya Ahí está la primera Primera propuesta De Rocío GCD Ya Que sería en este caso Global Capacitación Y Desarrollo Eh Me parece Me parece buena la idea Ya Creo que Eh Los Los dibujitos De la parte de atrás Que claramente Eh Representan a las personas No sé si haría tantos Ya Yo creo que El hecho de que sea simple Quizás no No Tiene que ver con que sean tantos Ya Eh Habría que ver quizás Cómo funcionaría Si es que le quito por ejemplo Eh Dos por lados De la primera fila Los que son más oscuritos Quizás el primero y el último Quizás ahí ver cómo Cómo funciona Eh En cuanto a los colores Me parecen bien Me parece que representan Justamente Eh Lo que tiene que ver Un poquito con el área De capacitación Ya Pero Trataría de De ver esa 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 propuesta De sacarle los dos dibujitos De ambos costados Y creo que Esta Esta me gusta Ya Pero No sabría Identificar Eh Qué representa El símbolo Que está al lado Trato de verlo Puede Puede ser como una La G quizás Ya Ahí como la La parte de arriba El azul y el blanco Con el gris Pero Me parece Interesante Me parece atractivo El color y todo Pero No sé identificar Qué Qué es eso Que está a la izquierda No sé si Rocío No sé si Rocío Nos puede ayudar Con eso Eh Porque a primera Impresión Me gustó Entonces le cambié Los colores Pero el dibujo En sí ya estaba Y yo normalmente Lo asocio un poco Como una oficina Algo así Entonces uno A veces se capacita Presencial Por ahí me tomé Pero en verdad Venía así Ya De hecho Esto De también El color Eso sí Porque eran Eran negro Gris y blanco Yo le puse Un poco más llamativo Pero que fuera Más sobrio Como está enfocado Como en adulto Claro A ver Yo voy a hacer Algo rapidito A ver si El tiempo Me lo permite Yo aquí Estoy ocupando Una herramienta Llamada Photoshop Lo estoy abriendo Tiene un poquito Pesado el Photoshop Así que si se demora Me van a disculpar Apúrate Apúrate Porque quiero Ver cómo se vería Así en esa patita De abajo Esa marca Me Lo encontré Como bien Bien atractivo Por eso Ya Aquí está abriendo Aprovecho de compartir En la pantalla Para que vean Cómo es la interfaz De Photoshop Ya Aquí voy a abrir Entonces Esta está Por acá Y Rocijo Ya Ahí está Entonces Le voy a Voy a ver si Le puedo sacar Esta parte de abajo Ya Porque esto de arriba Me Me da la sensación De que como que Fuera una G Entonces yo creo que De pronto Si lo sacamos Se vería Bien Ahí se lo saqué Y voy a rellenar Con blanco Para que Aquí empezó Algo así Da la sensación De que esto Fuera una G Entonces Creo que Así se podría Ver Bien Incluso Si le sacara El desarrollate También se vería Bien No sé Qué opinan los demás Pero Yo creo que Algo así Quedaría Bien Ya por ahí Alguien está Mandando Una propuesta Nueva Tenemos la propuesta De Magdalena Bueno Rocío No sé si opinas Lo mismo que yo Si esto le parece bien O en realidad Prefería Dejarlo como está No Está bien Está bonito De hecho Disculpen Estoy súper resfriado Acabo de estornudar Creo que yo le mandé Una segunda Una segunda Propuesta ¿Quién me habla? Perdón Claudia Claudia Ya Le mandé una segunda Por correo Ah la voy a revisar Ya Ahí yo creo que Esto de arriba Como que representa En cierto modo La G Entonces Creo que Podría ser algo así Ya Bueno Cosas que se me ocurren En el momento Y voy a revisar El correo De Acá está De De Claudia Ya De pronto voy a compartir La pantalla así tal cual Porque Si lo saco Me voy a demorar Más de la cuenta Ya Esta propuesta Mandó Claudia Acá está Voy a acercar un poquito más Ahí está Bueno Yo creo Claudia Que en este caso Efectivamente Estas Jarrones Cierto Esto Esta artesanía Representa Claramente Lo que es Pomayre Ahora Claro Si yo me pongo Más fino Empiezo a hilar Más fino De pronto De pronto Esto me da La sensación De que fueran Jarrones O cosas más Ligadas Como a la A la cultura Más turca Egipcia Ya Esa sensación Me da Si yo empiezo a ver Como las formas Y todo eso Ya Pero por color Cierto Y todo eso Yo creo que representa Muy bien Pomayre Ahora Lo mismo que le había dicho A Gonzalo Yo creo que Está Cierto Obviamente En la En la retina De todos Que normalmente Pomayre Es Artesanía Greva Cierto Hoyas Chanchitos Pero es más que eso También O sea Pomayre Aparte de eso Es gastronomía Cierto Algo de turismo Etcé Bien Y finalmente Por acá Estaba la propuesta De No sé si se Voy a Compartir la pantalla Para que nadie Se quede sin Ver las propuestas Esto está En el chat ¿Dónde está el chat? Acá estás Ya Y esta propuesta La mandó Magdalena Claro Entonces Evento del Sur No me cambie el nombre Ya acuérdense que Era portal Portal del Sur No sabe cuánto Me costó hacerla Ya Bueno Eso sirve como experiencia ¿Cierto? Pero es Portal del Sur ¿Ya? Y sí Me parece bien Ahora Esa como mancha De pintura Ahí atrás No sé A lo mejor Da la sensación De que fuera Esto ¿Cómo se llaman Estos centros De De paintball? Ya donde la gente Va con estas pistolas De aire Y juegan a la guerra Pero tirándose Pelotitas de pintura Bueno muchachos Tu imaginación Al mil por ciento ¿Ah? Ah sí Bueno Si uno se dedica A esta área Hay que ser De cierta forma Un poquito más creativo Y maquinativo Más que creativo Bueno chicos Nos fuimos de un viaje El día de hoy No nos tomamos Descanso Así que Bueno Ya estamos casi En la hora Así que Lo vamos a dejar Hasta aquí chicos Porque como no nos tomamos El descanso Vamos a terminar Un poquito antes De De las nueve El día de mañana Si Si la voz me lo permite Bien Vamos a Seguir avanzando Ya Vamos a ver Unos videos Vamos a ver un video De cómo crear Un fanpage de facebook Ya Y también Vamos a tocar Otro tema importante Que tiene que ver Con el Cómo yo sé Cuánto cobrar Ya que Que de pronto Estamos súper metidos Como en la parte Del diseño De la parte Más técnica Etcétera Pero hay cosas Súper importantes O sea Cómo por ejemplo Yo Y ahí yo les puedo dar Ciertos tips Y un poquito Mi experiencia Ya Me piden hacer Un sitio web Me piden hacer Una imagen corporativa Yo trabajo Yo trabajo con valores Estándar Yo tengo Valor hora Cómo yo puedo Valorizar mi trabajo En base a eso Para que Cuando Me pidan hacer algo Yo no tenga que cobrar Excesivamente barato O tampoco estar Cobrando demasiado caro Siendo que no tengo Mayor experiencia Ya Entonces Eso es lo que vamos a tocar El día de mañana Recuerden que mañana La clase es de siete y media A nueve y media Ya Nos movemos Media hora extra Porque yo Tengo un tempo de horario Así que yo vengo de Santiago Yo vivo en Melipí Ya se lo he dicho varias veces Ya Así que Salgo de un lugar a las cinco Y de ahí corro corro Para llegar acá A esa hora Ya Así que muchachos Los dejamos hasta acá Que tengan buena noche Espero estar mejor mañana Con mejor voz Y mejor ánimo Porque Este resfriado Me Me agarró por sorpresa Y Nos vemos mañana Así que chicos Descansen Y que tengan Una buena noche Nos vemos Gracias Chao Buenas noches Chao Buenas noches